Mantente lejos de estos. Ten juegos. No podrás dejar de jugar. Nadie lo sabe, pero ahora puedes activar el modo oscuro en TikTok, tocando en compartir y luego en más. El juego de disparos en primera persona más creativo que he visto. El sistema de movimiento te hace sentir como un profesional del parkour. Explorar mundos exteriores en este juego es extremadamente satisfactorio. Puedes jugar durante horas. Juega como bombero y mantente alerta para apagar cualquier fuego que aparezca en la ciudad. La cámara en primera persona de este juego de conducción es una de las experiencias móviles más realistas que existen. Destruye y supera a tus enemigos en un emocionante escenario de guerra. Personaliza tu tanque y gana. Una copia perfecta del reciente viral Only Up, pero esta versión móvil se ve aún mejor. Mi batalla real favorita en este momento tiene toneladas de personajes diferentes con habilidades únicas para elegir. Ya era uno de los mejores juegos de autos, pero después de la reciente actualización es insuperable. El juego más violento de Rockstar se puede jugar en móviles, pero es muy difícil de encontrar.